Música Te aguita y te enreda, pecadora Después que te abraza, te devola No se puede querer a la caína No se puede creer en la caína Tú crees que la tienes controlada Pero tú sin ella, eres nada No se puede querer a la caína No se puede creer en 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 la caína Botando la vida por la nariz Fumando tu base con demencia Y viviendo a morir No se puede creer en la caína Tú crees que la tienes controlada Pero tú sin ella no eres nada Camara Música 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 No se puede creer en la caína Ella no se puede creer No se puede creer en la caína Te aguita y te enreda, pegadora Después que te abraza Ella vuelve y te devora En la calle del barrio se aprende de todo En la caína En la caína Que con la caína se acabó la esquina Y se llevaron dos En la caína La vida y la muerte jugando en el guetón dominó En la caína Maestra, mira, cámara Te lo dice, oye, no En la caína Con la caína, no, no Música 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 Música